Antes de comenzar el cuento El Protector, vamos a recordar estas palabras de Guy de Maupassant. La menor cosa tiene algo de desconocido. Encontrémoslo. Para descubrir un fuego que arde y un árbol en una llanura, permanezcamos frente a su fuego y a ese árbol hasta que no se parezcan para nosotros a ningún otro árbol ni a ningún otro fuego. Y ahora damos comienzo al cuento El Protector, que espero que sea de tu agrado. El Protector Un cuento de Guy de Maupassant Ni en sueños habría pensado tener tanta fortuna. Hijo de un ujier de provincias, Jean Marín había ido, como tantos otros, a estudiar leyes al barrio latino. En las diferentes cervecerías de las que se volvió asiduo parroquiano, había estrechado amistad con varios estudiantes lenguaraces que despreciaban la política mientras se tomaban unas cañas. Se sintió embargado de admiración por ellos, y le seguía con obcecación de café en café, pagando incluso sus consumiciones cuando tenía dinero. Luego se hizo abogado y defendió causas que perdió. Ahora bien, he aquí que, una mañana, se enteró por la prensa de que uno de sus antiguos compañeros de barrio acababa de ser nombrado diputado. Volvió a ser, su perro fiel, el amigo que carga con todas las tareas, con todas las gestiones, a quien manda uno llamar cuando lo necesita y con el que no se anda con cumplidos. Por uno de esos azares propios de la vida, sucedió que el diputado se convirtió en ministro. Seis meses después, Jean Marín fue nombrado consejero de Estado. Al principio tuvo un ataque de orgullo, como para perder la cabeza. Iba por las calles, por el simple placer de exhibirse, como si bastara con verle para comprender quién era. Encontraba la manera de decir, en las tiendas donde entraba, en el kiosco de la prensa, incluso en los cocheros de plaza, con los más triviales pretextos. ¿Yo? ¿Que soy consejero de Estado? Luego, como es natural, sintió como consecuencia de su dignidad, por prurito profesional, por deber de persona poderosa y generosa, una necesidad imperiosa de proteger. Ofrecía su apoyo a todos, en cualquier ocasión, con inagotable generosidad. Cuando encontraba en los bulevares a alguien conocido, iba a su encuentro, radiante, le cogía de las manos, se informaba sobre su salud y, sin esperar a que se lo pidieran, declaraba. ¿Sabes? Soy consejero de Estado y me tiene a su entera disposición. Si puedo serle de ayuda en algo, no tenga reparos en pedírmelo. En mi posición la influencia es mucha. Y entonces entraba en los cafés con el amigo que había encontrado para pedir una pluma, tinta y una hoja de papel de carta. Una hoja nada más es para escribir una carta de recomendación. Y escribía cartas de recomendación, diez, veinte o cincuenta por día. Las escribía en el café, American, en Bignon, en Tortini, en la Masión Dorí, en el café Riche, en Hélder, en el café Anglais, en el Napolitán, en todas partes donde se terciara. Y las escribía a todos los funcionarios de la República, desde jueces de paz hasta ministros. Y se sentía feliz, completamente feliz. Una mañana que salía de su casa para dirigirse al Consejo de Estado, se puso a llover. Dudó entre coger un coche de plaza o no, pero decidió no hacerlo y se fue a pie por las calles. El aguacero se volvía terrible, anegaba las aceras, inundaba la calzada. El señor Marín se vio obligado a resguardarse bajo un portal. Había ya allí un sacerdote, un anciano sacerdote con el pelo blanco. Antes de convertirse en consejero de Estado, el señor Marín no tenía ninguna simpatía por el clero. Pero ahora lo trataba con respeto, desde que un cardenal le había consultado cortésmente sobre el asunto peliagudo. Llovía a cantaros. Lo que obligó a los dos hombres a retirarse hasta el interior de la portería, para evitar así las salpicaduras. El señor Marín, que sentía siempre unas grandes ganas de hablar para darse postín, dijo. —¡Qué tiempo de perros, reverendo padre! El anciano sacerdote inclinó la cabeza. —¡Oh, sí, señor! Es muy desagradable cuando se viene a París solo por unos pocos días. —¡Ah! ¿Es usted de provincias? —¡Sí, señor! Estoy de paso. —¡Sí! La verdad es un gran fastidio pasar unos pocos días en la capital con lluvia. —¡Nosotros, los funcionarios, que nos pasamos todo el año aquí, ni pensamos en ello! El sacerdote nos respondió. Miraba la calle, donde parecía que el aguacero había amainado. De repente se decidió y se levantó la sotana, como las mujeres se levantan las faldas para sortear los arroyuelos. Al desleírse, el señor Marín exclamó. —¡No, se va a poner como una sopa, reverendo! Espere un momento más, pues está dejándote llover. El anciano se detuvo indeciso y dijo. —¡Me corre mucha prisa! ¡Tengo una cita urgente! El señor Marín parecía desolado. —Pero es que se calara hasta los huesos. ¿Puedo preguntarle a qué barrio se dirige? El sacerdote pareció dudar. Luego dijo. —Voy a la zona del Palacio Real. —En ese caso, si me lo permite, reverendo, le ofrezco la protección de mi paraguas. Yo voy al Consejo de Estado. Soy consejero de Estado. El anciano sacerdote alzó la nariz y miró a su vecino. Luego dijo. —Se lo agradezco mucho, señor. Acepto encantado. Entonces el señor Marín recogió del brazo y se lo llevó. Le dirigía, le vigilaba, le aconsejaba. —¡Cuidadito con ese arrocho, reverendo! Desconfían de todo de las ruedas de los carruajes que le salpican, a veces a uno de pies a cabeza. Y presta atención a los paraguas que la gente pasa. No hay nada más peligroso para los ojos que las puntas de las varillas. Pero las mujeres sobre todo son insoportables. No prestan atención a nada. Y te plantan siempre en plena cara las conteras de sus sombrillas o de sus paraguas. Y nunca se apartan por nadie. Se diría que la ciudad es suya. Son las reinas en la acera y en la calzada. Me parece a mí que su educación deja mucho de desear. Y el señor Marín rompió a reír. El sacerdote no respondía. Caminaba un tanto curvado, eligiendo con cuidado los puntos donde poner los pies para no mancharse de barro los zapatos o la sotana. El señor Marín prosiguió. —Imagino que ha venido a París en busca de un poco de distracción. El anciano contestó. —No. —¿Por un asunto? —Ah, sí, algo importante. —¿Puedo preguntarle de qué se trata? —Si puedo serle útil, me tiene a su entera disposición. —El sacerdote parecía incómodo. —Murmuró. —No. —Se trata de un pequeño asunto personal, una desavenencia con mi obispo. No es algo que puede interesarle. —Es una cuestión, digámoslo así, interna, de orden eclesiástico. —El señor Marín dijo solícitamente. —Pero si es precisamente el Consejo de Estado el que regula estos asuntos. —Me tiene a su disposición. —Sí, señor, también yo me dirijo al Consejo de Estado. Es usted demasiado bueno. Tengo que verme con el señor Ereper y con el señor Sabón y tal vez también con el señor Petipas. El señor Marín se detuvo de golpe. —Pero si son amigos míos, reverendo, son mis mejores amigos, excelentes colegas, personas muy amables. Le daré una calurosa recomendación para los tres. Cuente conmigo. —El sacerdote le dio las gracias, deshaciéndose en excusas, balbuceando mil expresiones de gratitud. El señor Marín estaba encantado. —Querido padre, ya puede estar contento del golpe de fortuna que ha tenido. Ya verá, ya verá que, gracias a mí, su asunto irá como la seda. Llegaron al Consejo de Estado. El señor Marín hizo subir a sacerdote a su gabinete. Le ofreció un asiento. Le instaló delante del fuego. Sentándose luego también elante de su mesa de despacho y se puso a escribir. —Mi querido colega, permítame recomendarle de la manera más calurosa a un venerable eclesiástico, persona de lo más digna y meritoria, el reverendo. Se interrumpió y preguntó. —¿Su nombre, por favor? —Padre Centur. El señor Marín se puso de nuevo a escribir. —El padre Centur, que necesita de sus buenos oficios para un pequeño asunto, del que él mismo le hablará. —Celebró la circunstancia que me permite, querido colega, y concluyó con los cumplidos de rigor. Después de haber escrito las tres cartas, se la entregó a su aprotegido, que se fue deshaciéndose en muestra de agradecimiento. El señor Marín despachó su trabajo, volvió a su casa, pasó tranquilamente el día, durmió plácidamente, se despertó de excelente humor y pidió que le trajeran la prensa. El primero que abrió fue un periódico radical. —Leyó Nuestro clero y nuestros funcionarios Nunca se acabarán las fechorías del clero. Cierto sacerdote llamado Centur, convicto de haber conspirado contra el actual gobierno, acusado de actos indignos que ni siquiera mencionaremos, así como sospechoso de ser un ex-jesuita disfrazado de cura seglar, suspendido por el obispo por razones, por lo que se dice inconfesables. Tras ser convocado a París para dar explicaciones sobre sus actos, ha encontrado un ardiente defensor en el consejero de Estado Marín, quien no ha dudado en proporcionar a ese delincuente con sotanas las más vivas recomendaciones para todos los funcionarios republicanos colegas suyos. Quisiéramos llamar la atención del ministro sobre la actitud incalificable de este consejero de Estado. El señor Marín se puso en pie de un salto. Se vistió. Corrió a ver a su colega Petipaz, a quien le dijo, —¡Ah! ¿Es usted un loco por recomendarme a ese viejo conspirador? El señor Marín desconcertado dijo, —No, verá, usted, fue un error. Tenía todo el aspecto de un buen hombre. Me la ha jugado. Me la ha jugado indignamente. Le ruego que le haga condenar severamente, muy severamente. Voy a escribir, dígame. ¿A quién hay que escribir para que le condenen? Me voy a ver al fiscal general y al arzobispo de París. Sí, al arzobispo. Y sentándose bruscamente delante del escritorio del señor Petipaz, escribió, —Excelentísimo monseñor, tengo el honor de poner en conocimiento de su ilustrísima que acabo de ser víctima de las intrigas y de las mentiras de un tal padre Centur que abusó de mi buena fe. Engañado por las declaraciones de este sacerdote, creí. Luego, cuando hubo firmado y lacrado su carta, se volvió hacia su colega y declaró, —Querido amigo, que esto le sirva a usted de lección. No recomiende jamás a nadie. Fin